A nombre de Costa Rica Sky Adventure que está en la oportunidad de estancar los videos de Facebook como Costa Rica Sky Adventure Policía Román siendo presente, tu nombre? Priscila Guerrero Priscila, del Cantón Central de la Agüela, ¿Categoría? 18 y 19 ¿Cuál maya es la que gana? Oro, en el Dos Mariposas Orgullosamente el oro, ¿verdad? Orgullosamente, bien difícil la verdad ¿Y cuántas mayas se ganó? Por el momento cuatro y una está en apelación Ok, está en proceso ahí Sí ¿Tu nombre? Jessica Giro ¿Del Cantón Central? Escazú 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 también hizo muy buena presentación en estos juegos, ¿verdad? Sí Sí, sí ¿Y cuántas mayas se llevan? Llevo tres ¿Tres de años? Sí, en las tres de Mariposa y... Sí, en las tres de Mariposa ¿Y qué le marca a estos juegos de San Carlos? No, ponerle y seguir para adelante ¿Le gustó el ambiente? Sí, claro Bendísimo, ah También del Cantón de lo que es Codea, la Agüela Felicitarle, ¿a tu nombre? Adriana Víquez Sin duda alguna, un gran evento, uno grande juego, ¿verdad? Claro que sí, estuvieron y la motivación de la gente también, es muy buena ¿Cuántas mayas ganan? Cinco Dos de oro, dos de bronce y una de plata Felicidades muchachas Un aplauso y Policía Román les desea éxitos y a seguir adelante, ¿verdad? A nombre de Suzuki, estamos en YouTube como Policía Román, ahí nos pueden seguir Suzuki, que está en San Carlos con gran variedad de motocicletas, accesorios y mucho más 500 norte y 50 este del mercado municipal Místico Park, www.misticopar.com en La Fortuna A lo mejor es Puentes Colgantes con Gran Vista Volcán Arenal Hotel Silencio del Campo también, www.hotelsilenciodelcampo.com Y Medicina de Fortuna, Farmacia y Clínica Especiales Médicas y Repuestos Chavarría ¡Gracias!